Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, estamos en el Centro Educativo Complementario, arrancando con el conocido ya programa Ver para Aprender, impulsado por la Fundación Banco Provincia, a través del Ministerio de Salud de la provincia, de nuestra región sanitaria. Y bueno, hoy estamos acá, en distintas áreas municipales, llevando adelante, y con los promotores comunitarios, llevando adelante la primera jornada de revisación, es el primer filtro que se le hacen a los chicos, donde se les toma la agudeza visual, de una manera amigable, y teniendo en cuenta que son nenes, entonces se juega con cada uno, se toma el tiempo, el profesional que lo está haciendo con cada uno de los chicos. Vamos a ir por diferentes escuelas, esto está enfocado sobre todo al primer grado, de algunas escuelas puntuales, y después pasarían a una evaluación médica, los que no pasen esta primera etapa. Con una posterior entrega de lentes, de aumento, para quien lo necesite. Y para completar, que sí, son como tres patas, Ministerio de Educación y Cultura de la provincia, por eso la tenemos acá a Ana, y porque hay una escuela. Porque hay una escuela, y porque hay una escuela, a la cual representamos, y a la cual como equipo directivo, la directora, la vicedirectora de la institución, y como jefa distrital, coordinamos junto con Salud, los diferentes programas que vienen, ya sean de salud, sean de bienestar social, y los implementamos, pero para eso hacemos un trabajo cuidado, un trabajo muy medido, muy pensando a quién se destina cada una de las propuestas, y en ese contexto, es que avanzamos en este programa, que como bien decía... Es un programa de promotores comunitarios, de la provincia de Buenos Aires, entonces se articulan diferentes patas. Entonces, la parte de nosotros hacemos, la primera intervención, que es controlarle la agudeza visual a los nenes. APS, después se ve el tema de los termólogos, y la Fundación Banco Provincia, financia el tema de los lentes para los nenes, porque no es que solamente se hace la agudeza visual, sino que cada nene que necesite sus anteojos, los va a tener. ¿Y estos promotores de salud, están preparados? O sea, ¿pasaron por alguna capacitación? Sí, 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 hemos hecho varias capacitaciones al respecto, no solamente en este tema, pero en este tema especialmente, hemos ido con Sofi también, así que sí, sí, estamos todos capacitados. ¿Impacta mucho el tema de las pantallas, las redes sociales, o tal vez las pantallas que pueden tener los niños en esas edades, el hecho de que tal vez necesiten más chicos que en otros años los lentes? La verdad es que no te lo puedo responder, porque yo médica no soy, yo solamente te puedo decir el tema de si los nenes ven o no, y es la primera escuela que tenemos, así que todavía no podemos hacer una evaluación al respecto. Vos como directora y como docente, ¿qué observás de los chicos? Porque son las que saben, ¿no? Ellos están felices, porque en otro momento, como que usar anteojos, costaba. Ellos ahora están re contentos, les explicamos lo que iban a venir, querían ir a las médicas, admirarlos, observarlos, así que están muy contentos y para la familia también, porque es muy importante trabajar esto en conjunto con las chicas, estamos muy contentas de recibirla, y lo importante es que para los alumnos y alumnas. Y yo lo que quiero agregar es que este programa es una propuesta de la provincia muy interesante, porque vos recién le preguntabas, vos preguntabas, ¿qué significa ver y qué impacto tiene? Hay muchos chicos que tienen problemas de visión y que no son detectados en los ámbitos familiares. Entonces, cuando uno en la escuela muchas veces ve que un nene se acerca mucho a una hoja, o se pega al pizarrón, y bueno, y es una manera de detección. Los docentes siempre están atentos a esas situaciones, pero que hoy tengamos la posibilidad de articular con la dirección de salud, con los promotores, llevar adelante este programa, y que en la escuela haya chicos que puedan acceder a sus lentes para poder ver, y que eso significa aprender mejor. Realmente es un impacto muy significativo, que para nosotros significa mejora en la calidad de enseñanza, mejora en el aprendizaje de la enseñanza. Reforzar eso mismo que dijo Ana, nos pone muy contentos, además a nivel personal, la cuestión de la visión me parece que es fundamental para poder aprender, como dice el nombre del programa, y es un derecho de los niños poder pasar por una evaluación médica, y recibir los lentes, que además sabemos que son muy caros, pueden elegir hasta el modelo de los lentes, así que bueno, muy contentos. ¿Van a pasar por todos los establecimientos escolares? Tenemos un esquema de trabajo, que no lo tengo acá presente, pero no, no es exactamente por todos, hay población destinataria de este programa, específica, que lo evaluamos en conjunto, con educación y con salud, así que todas no somos. ¿Cuál es la evaluación que se hace para decir, bueno, este colegio precisamente no? Bueno, justamente ahí es lo que quería sumar a la pregunta de ustedes, lo conversamos mucho, conversamos siempre, a qué escuelas llegar, a qué población llegar, y bueno, lo que se definió es aquella población que tiene más dificultad para poder acceder, tanto a la detección, como al acceso a los lentes. Entonces, no voy a decir el nombre de las escuelas, porque no corresponde, pero sepamos que todo niño que necesite de este programa, está considerado en la población atender y a destinatar. ¡Gracias!